No es posible que no le defienda a las mujeres, yo sí les creo a las mujeres y por supuesto que levanto la voz y no podemos permitir, porque entonces si ella no nos cree, ella no cree lo que está sucediendo, pues nosotros tampoco le creemos a Laida. Que no podemos permitir que ninguna autoridad y ningún candidato o candidata en este caso Laida pueda dudar de la palabra de las mujeres. Está saliendo a defender algo que como mujer creo que debería dejar cuando menos con el beneficio de la duda, pero ese es el actuar de gente como ella que está en Morena. Es un partido encubridor, muchas de las corruptelas que ha habido de gente que hoy están en el cargo de Morena, ellos al momento que se ponen la camiseta se vuelven santificados. Lamentable que otra mujer que ostenta un cargo prejuzgue así también a las mujeres, que la verdad no es nada fácil ir y meter una denuncia. Está invisibilizando estos problemas de abuso sexual que ejercen personas en el poder y eso está haciendo también la 4T y el presidente sigue invisibilizando lo realmente importante.